Hola amigos de YouTube, aquí les mostraré cómo poner esta barra de Unity abajo, ya que está lateral, en la última versión 16104, que nos permite hacer esa opción. Y vamos a hacerla con dos simples códigos que les dejaré abajo del video de YouTube, y vamos de una vez para que veamos cómo es. Utilizamos el primer código, y buscamos terminal, colocamos este código en terminal, presionamos enter, y ya vemos que está abajo, muy chula, muy bonita. Como pueden observar, y si queremos retroceder eso otra vez, ponemos este código, el siguiente código, y volvemos y presionamos, y ya está la parte lateral. Para los justos, hicieron los colores. Si nos gusta lateral, nos gusta bajo. Siento que eso es lo que definimos.